Hola Daybladers, aquí estamos en otro video nuevamente con el señor Blade 9 en esta ocasión vamos a usar el estudio de aquí ¿Algunas palabras? ¿Blade 9? Sí, que cada uno que gane es mejor ¿Derecha o hacia adelante? ¿De lado o hacia adelante? ¿De lado? ¿Así? A lo mejor hacia adelante Ahí sí ¿Qué bellas horas? Valkesh Ok, esperen He que ganar el capítulo anterior Valkesh Yo usaré este Odax Bantalla hasta los 4 puntos Dale Vamos, vamos Vamos 3, 2, 1 ¡Dale, Odax! ¡Vamos! ¡Valkesh! 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 ¡Dale, Odax! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, una cera! ¡Dale, Rami! Va ganando Valkesh ¡Dale, Wey! ¡3, 2, 1! ¡Rami! ¡Dale, Odax! ¡Dale! ¡Falkesh! ¡Dale! ¡Falkesh! ¡Ya fue, Odax! ¡Vamos! ¡Ataque explosivo! ¡Ataque explosivo! ¡Odax! ¡Ja! ¡Ese músico, Odax! Oye, ¿cuánto se llama? Ya ni me acuerdo ¡Ay, 2, 1! ¡Eso! ¡Ganó! ¡Valkesh! ¡Va ganando Valkesh! ¡Dale! ¡3! ¡Vol habla que está muy buena! ¡Ah, peor! ¡3! ¡Vamos! ¡2! ¡2, 1! ¡Ley! ¡Vamos! ¡Dale, Odax! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Valkesh! ¡Tiene que pegarle! ¡Vamos! ¡Espújala afuera! ¡Vamos! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Dale, Odax! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ganó Valkesh! ¡3-0! ¡Ataque la 4! ¡3 a 0! ¡Vamos! ¡Ataque la 4 puntos! ¡3, 2, 1! ¡Dale, Odax! ¡Vamos! ¡Vamos, Valkesh! ¡Ataque la 4! ¡Vamos! ¡Ah, v compression! ¡Ataque la 4! ¡Ataque la 4! el saca galletas 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 mira el cual usaré joker 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 esto va a ser bueno joker contra 3,2,1 dale joker vamos dale ahí lo tienes dale joker vamos resiste joker resiste 1 de 0 ganando el valkyage dale no joker 3 dale 3,2,1 dale joker vamos tiene que poderle fuerte valkyage late como he dicho el saca galletas 2 a 0 3,2,1,3 ahí la tenemos si dale joker no valkyage ya pues valkyage no tengas miedo vamos valkyage ataca vamos un golpe un golpe un golpe un golpe vamos más golpes más golpes vamos 3,2,1,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 ¡Valkesh! ¡Resiste! ¡No! Es... ganó Valkesh El ganador Valkesh Valkesh Voy a hacer... Billy Rice Solar Spin Dale 3, 2, 1 ¡Dale! ¡Solar Spin! ¡Vamos! 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 Eh... Valkesh ¡Vamos Valkesh! Hasta que pierda ¡Ay no! ¡Sí! ¡Dale! ¡Vamos a la trempa! ¡Vamos! ¡Vamos Valkesh! ¡Dale! ¡Solar! ¡Resiste! ¡Resiste! ¿Quién ganó? ¡Empate! ¿No ganó el mío? ¡Empate! ¡Empate! ¡Cuatro puntos, acuérdate! ¡Sí! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dale! ¡Solar! ¡Vamos! ¡Papu... con todos! ¡Si! ¡Dale güey! ¡Usa la trempa! ¡Vamú! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡De 7 soles! ¡Vamos! ¡No! ¡Sí! ¡Jajajaja! ¡Una cera! A ver, es por estas cosas de aquí. Esa es una trampa. De la estadia. Mira, también tiene la rampa, ¿no? La yosada. ¿No? Aquí, espérate, espérate. Ahora, hagámoslo aquí ahora. 3, 2, 1. ¡Vamos! Otra vez, otra vez, otra vez. Ahora, ahora hagámoslo aquí, ¿eh? Con todo. 3, 2, 1. ¡Parte! Espérate, espérate, espérate. 3, 2, 1, ¡ah! ¡No se chocarren! ¿Tú sabes que en mi casa tengo el estadio azul, cierto? Sí. Pero no lo traje. Ah, sí. Pero lo mismo. El COVID. Por el COVID. 3. Ahora no. Ahora normal ahora. 3, 2, 1, ¡ah! ¡No se chocarren! Avanzó muy rápido. Avanzó muy rápido. 3, 2, 1, ¡ah! ¡Vamos Solar Swing! ¡Dale! ¡Ahí sale! ¡Vamos! ¡Vale! 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 Qué salen la trampa de nuevo. ¡Aparece! ¡Dale! ¡Ai! ¡A muchas galletas. Galletas. Galletas... Galletas... ¡3, 7! ¡Ai no! Si, uno, a uno ¿Quién ganó? Se vuelve Si, a uno Empatado, empatado ¿Lo ganaste? Si, empatado, empatado Tres, dos, uno, lejos Vas Válquez Vas Válquez Vamos, Soler Vas Válquez, tú, ¿o tú? Espérate Espérate Tres, dos, uno Ay, no, se cañó Dale, Soler Spin Vamos, Válquez ACDC ACDC Dale, Soler Spin, vamos Dale Empate Empate ¿Alguien quiere un poder o te gusta? Link Impact A mí también me gusta decir Tres, dos, uno, lejos Dale, Soler Spin, vamos Tira No Me ganaste un punto Si Vaya ganando a una Si Si, porque se chocaron Si Dale Tres, dos, uno, lejos Dale, Soler Spin Dale, Soler Vamos Si Oh Vamos, ¿cuánto? A dos Dos a uno Dos a dos A dos ¿Cuál es? Tres, dos, una Dale, Soler Vamos, gire ¿Al qué? ACDC ¿Y el grupo Kiss? ¿Conseguirlo por qué? ¿El grupo Kiss? Kiss Kiss, Kiss ¿Qué sabe qué significa Kiss en español? Kiss Butowski Kiss Butowski Kiss Butowski, sí Dale, Soler Vamos, Soler Spin, dale Kiss Butowski Hay doble de riesgo Kiss Butowski Sí Kiss Butowski Oh, sí Ah, ¿cuánto vamos? Tres, dos Tres, dos Oh Tres, cuatro Tres, dos, uno, lejos Dale, Soler Dale, Soler Dale, Soler Dale, Soler Spin Dale, Dale, Sí, Dale Sí, vamos, vamos Apoya tu D Dale, Soler, vamos Sí, vamos Sí Adiós, Bladers Termina este video Valkage Un poco triste El Valkage Sí